¿Como la canción que chas? El que sueña conmigo Tu guagua este chabela está muy feo chabela está muy feo ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿No tiraste tus escopos? Sí, ¿qué pasa? Es más, si no ganan dos a pichar este, mil pavos acá aquí Ahí va uno ya Estamos apoyando que ya Mira, el cofre que arraste está bastante yo ya Nada más va uno, sí va uno ¿Dónde agarré el cofre hace rato? Ahí está un... Mocos, tres Con el mismo que está Y lo agarre ese wey Ya lo abro, ya lo abro No mames Albus, atraes ti, atraes ti, atraes ti Este está casi muerto, wey Pero va entrando otro, va entrando otro El que tenga más Tino, amigo Y la Kicha Kicha, vinimos aquí por ti ¿Y dónde chingados estás? Ay, no lo muevo Falta uno Ni siquiera una bala la metiste Pero falta uno Kicha, kicha Ay, no, ahora vas tú sola No, otra vez, son todos ahí Kicha Tampoco Kicha, kicha Y el Mercy Ni habla Como el Daniel Yo le dije primero No no creer What you want to do? No, otra vez, son todos ahí No me llaman Más Y la luz No me llaman 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 ¿Hasta allá? Yo ya me aventé Ah, yo vine a intentar ir a los árboles Todos salimos del mismo tubuskish Acá, acá visto Yo mismo visto ¿Va mucha? Ah, chingues tu madre Aunque no se arriesgue Mira Kichatú, ya no llevas a la muerte varias veces Yo puedo ir a morir cuando yo quiera Oye, no vino nadie Yo no veo nadie aquí Pues, ¿dónde quedó el cabrón? Ah, mira, si hay ¡Cofre! Acabo de agarrar un cofre Kichatú Y ahorita estoy tomándome una madre Uy, balas también Ya no importa si me matan Ya le avance uno de siete ¿O de cuánto son? Ya me hubiera muerto Kichatú Si hubiera llegado el equipo Envidiosa Como tú no pudiste No me importa si estoy buscando Estoy buscando otro cofre Pero no hay nada Nada más hay uno Pues no El otro no está Sí, sí está Ya lo escuché Ay, me dio un sorbote Se los guardo Te enojas Porque no Puedes cagar a lo que te hecha Sí, pero no A ver si no me matan Ya voy para allá Ahí está Los acuetes Bueno, ahorita los alcanza Primo Dos Danos el mismo ¿Cuánto que está? Nomás era uno Primo, ¿verdad? Primo, ¿verdad? Adelante Eso es Muy angel ¿Todo 6 Puede escavito Yo me entré otro día Para no cargar esta munición Un cofre Aquí hay un suarbo grandote Aquí hay gente Me tomo el suarbo entonces Ya están todos llenos Ya está abierto Kicha Yo no lo abrí Ah había dos cofres allá Ya Kicha pero ni voy a dejártelos Un globo aquí cerca vamos por él Vamos por él Ya voy por él si me mata ni pedo Entonces Que es Kudo Grande Y hay 5 municiones ¿Qué dejo las vendas? Mamm A munición Trampas Amunición Uy como me comportaron Acompañen, amigos. Yo traigo dos, una fogata, una trampa, y... Cuarto de unido. Creo que se valió la pena ese pinche... ...globito. ¡Globito! 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 No, 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 no. Ya vi unos en 185, en 185. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hablas más de lo que entregas Ven we El divián se muero Pongo a andar de firma en nada matando a mi La kicha se aprovechó en lo que estaba curando al Victor Para quedarse con las balas ¿Qué pasó? Yo estoy hablando de las balas, kicha ¿Pero esa...? Ah, ya... ¿Dónde? ¿Ahí? Ay, pinche Albus Nos van a llegar por atrás, eh Ya las agarró el Albus ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ah, este pendejo! Ahí por 300 hay otro desmadre Sí, venga, sí, vamos acá Nos vamos nosotros a la zona Ellos tienen que entrar con nosotros ¿Hay gente? Sí, hay un desvergue, we ¿Qué escuchas, we? ¡Oh, aquí está, nena! ¿Ya han matado en el otro? ¿No? Vamos a agarrar de volada y... Y este... No, pues entramos a la zona Ya saben Agarren munición Digo, munición Digo, munición Ya, si están llenos Ya no agarran munición No sean culos No, yo estoy bien Ya no sé la granada No lo voy a llevar, we ¡Siguiente! ¡A la verga! 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 Acá hay otro horrible legendario, acá no subió Aquí hay municiones, amigos, aquí hay municiones Pero aquí está un güey que les va a llegar por la espalda, amigos Creo que ya viene por mí Vámonos yendo porque... este güey como quiere estar afuera de la zona Ahí están, arriba los dos, vengan Vamos a ver cuántos son ¿Nosotros? ¿Para qué hay munición, güey? ¿Tienen munición? Vámonos, vámonos, el parque bueno, soy yo ¿Lo preparo? Van por mí, van por mí los dos El 3D El 3D El 3D, jucaraz Ya está muerto, ya está muerto detrás, eh, pírenlo, pírenlo, pírenlo Buena, cabrón A la verga los morrillos Vámonos al punto, güey Nada más falta uno, vámonos al punto Y no se junten todos porque ahí sí nos puede violar con un RPG Mira, en los árboles donde yo llegué primero Mira, en los árboles donde yo llegué primero Aquí, preparé el trampolín aquí arriba, si tienes Venga, venga, venga Venga, venga Sí, sí quiero ir al trampolín Y otra que nos tiren, ¿no? De aquí No, no está muy alto No, me haces el fin corto, no A ver si lo alcanzamos a ver, amigos ¿Lo ven? A ver si lo ven a escurrir Yo no ¿Qué? ¿Al puro? No, no Ah, Kitschel, aquí hay un ninte de madera Oye Kitschel, arriba este Kitschel ¿Ya lo vieron? ¿A quién le disparan? Nosotros van a limpiar, güey No se junten, si tira Las zapapas, va a valer, verga Bueno, yo les digo nada más Otra, otra Yo maté cinco Qué bonito